Hola, ¿cómo están? Les saluda Susan Munguía. Este es el corte informativo de las 19 horas. La Secretaría de Fomento Agropecuario informó este jueves que implementará en el Estado la estrategia de transición de la agricultura tradicional a la orgánica a través del programa de apoyo al sector agrícola, con el objetivo de que los campesinos texcantecas produzcan alimentos sanos, de alta calidad y libres de residuos, además de restaurar la fertilidad del suelo y mejorar el medio ambiente. En rueda de prensa, el director de agricultura de la CEFOA, José Humberto Vega Vázquez, explicó que este proyecto dará inicio el próximo año, con una superficie inicial de 10.000 hectáreas de maíz en diferentes municipios, por lo que el gobierno estatal invertirá alrededor de 29 millones de pesos para beneficio de los productores tlaxcaltecas. Como parte del cierre de actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas a través de la Biblioteca Central Estatal Miguel, en el IRA, llevó a cabo una serie de lecturas, dramatizaciones y exposiciones para lograr visibilizar esta problemática social. En su intervención, Leticia Aguazzi Cervantes, Coordinadora Estatal de Bibliotecas Públicas, celebró que la Administración Estatal se encuentre haciendo lo propio para prevenir erradicar la violencia en contra de las mujeres y sus hijas. La Asociación de Vólibol de Tlaxcala mantiene abierta la convocatoria para participar en el torneo de la Liga Oficial Municipal de Chiautempan de Segunda Fuerza, categoría libre, rama femenil y varonil. Para más informes, se pueden comunicar al 246-757-7810. Hasta aquí este corte, más información le esperamos en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Soy Susana Munguía, deseo que tengan una excelente noche.